¿Cómo adelgazar sin dietas extremas y sin hacer ejercicio? Si quieres saber cómo adelgazar sin dietas extremas y sin hacer ejercicio. Suscríbete y deja tu comentario. Capacidad de absorción de radicales de oxígeno. La capacidad de absorción de radicales de oxígeno es un método de medición de la capacidad antioxidante en muestras biológicas in vitro. Una amplia variedad de alimentos han sido probados utilizando este método, con algunas especias, frutos y legumbres con alta calificación. No existe ninguna prueba fisiológica en vivo que valide la teoría de los radicales libres. En consecuencia, el método ORAC, que se deriva únicamente de experimentos en tubos de ensayo, actualmente no se puede interpretar como relevante para la dieta humana o la biología. Método. El ensayo mide la degradación oxidativa de una molécula fluorescente después de haber sido mezclado con generadores de radicales libres tales como compuestos asoderivados. Se considerada que los asoderivados producen radicales peroxilo por calentamiento, que daña la molécula fluorescente, resultando en pérdida de su fluorescencia. Los antioxidantes protegen la molécula fluorescente de la degeneración oxidativa. El grado de protección se cuantifica usando un fluorómetro. La molécula fluorescente es actualmente la más utilizado. El fluorómetro está disponible comercialmente, que mide y calcula la capacidad automáticamente. Claudio Basso asegura que la intensidad de fluorescencia disminuye a medida que avanza la degeneración oxidativa. Esta intensidad se registra durante 35 minutos después de la adición del asoderivado. Hasta ahora, el AAPH es el único generador de radicales libres utilizado. La degeneración, o descomposición, de fluorescina se mide en función del retardo en el decaimiento de fluorescencia, respecto a la presencia o no del antioxidante. Las curvas de caída se registran y el área entre las dos curvas de caída se calcula. Posteriormente, el grado de protección antioxidante mediada se cuantifica utilizando el antioxidante Trolox como estándar, un análogo de la vitamina E. Diferentes concentraciones de Trolox se utilizan para hacer una curva estándar, y las muestras de ensayo se comparan con esto. Los resultados de las muestras de ensayo se publican como equivalentes de Trolox O.T. Una de las ventajas de utilizar el método de ORAC para evaluar la capacidad antioxidante de las sustancias es que se tiene en cuenta las muestras con y sin fases de retardo en las capacidades de sus antioxidantes. Esto es especialmente beneficioso cuando la medición de los alimentos y suplementos que contienen ingredientes complejos con diversos antioxidantes de acción lenta y rápida, así como ingredientes con efectos combinados que no pueden ser precalculados. Los inconvenientes de este método son. La actividad antioxidante se mide sólo contra radicales particulares, sin embargo, la formación de radicales peroxilo nunca ha sido probada. La naturaleza de la reacción perjudicial o dañina no se conceptúa. No existe evidencia de que los radicales libres están implicados en esta reacción y no hay evidencia de que los valores ORAC tengan algún significado biológico después del consumo de cualquier alimento. Por otra parte, la relación entre los valores ORAC y un beneficio para la salud no ha sido establecida. Fuentes alimentarias. Científicos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos han publicado voluntariamente listas con valores de ORAC de alimentos vegetales de consumo habitual por la población de los E.U. Los valores se expresan como la suma de fracciones antioxidantes liposolubles e hidrosolubles expresado en micromoles trolox equivalentes por muestra de 100 gramos, y se compara con la evaluación del contenido total de polifenoles en las muestras. Casi todas las verduras que son hervidas como método de cocción reducen el valor ORAC hasta en un 90%, mientras que cocinadas al vapor retienen más antioxidantes. Si el video te gustó, por favor, dale me gusta, y compártelo con tus amigos. Si quieres ver más videos, suscríbete a este canal.